El grupo está la verdad súper contento, súper optimista y creo que se vio muy reforzado todo el trabajo que venimos haciendo gracias a la victoria que conseguimos contra Chile y obviamente que bueno, eso despertó también el optimismo del grupo para venir aquí a hacer un gran partido y que nos llega a los dos en un momento no de la eliminatoria muy importante porque bueno, está muy apretado, así que siempre fueron partidos muy difíciles, muy ajustados y yo creo que la necesidad también va a ser no de que sea un partido donde no se va a regalar nada y donde nuevamente habrá que tener mucha atención para ambos lados en las pelotas paradas más todavía ahora que bueno, por la inclemencia del tiempo también capaz que hay que ver cómo pueda estar el campo de juego mañana pero va a ser un partido y esperamos que sea y que responda también a la expectativa de lo que ha sido a lo largo de toda la historia nuestro partido entre Paraguay y Uruguay ¡Gracias! Gracias por ver el video! Gracias! Gracias!